Lupita, digo Alejandra, Alejandra Montior, retíquenos Alejandra, ¿qué es? Bueno, el encuentro regional de jóvenes, como dice el Padre, lleva en su edición número 38, aquí en Navajoa tenemos 10 años que no somos sede, y es una bendición que se junte después de 10 años el Erges y los 400 años de la primera evangelización. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Y es la oportunidad perfecta para que el joven conozca un nuevo estilo de vida. Se nos presentan muchos prototipos hoy en día, muchas vidas muy vacías, muchos prototipos muy vacíos, muy light. Entró el light por la comida y se ha insertado tanto en nuestras vidas también. Algo que comentábamos hace rato, estamos viendo grandes índices de muchachos con suicidio, con intento de suicidio, con depresión. Niñas de 12, 13 años con depresión, con falta de autoestima, que no se quieren, no se aceptan. Entonces, nos hemos englobalizado en un mundo, pero muy, muy pesado, muy cargado para la juventud. Y hoy la iglesia presenta una nueva propuesta. Viene la propuesta que no es novedad, es una propuesta que ya conocemos, pero venimos a anunciarla una vez más. La propuesta de Jesucristo. Jesucristo que es vida, que es camino, que es verdad. Viene a presentarse con toda su persona, a decirte, aquí estoy yo. Aún a pesar de tus problemas, aún a pesar de donde te encuentres, aquí estoy yo como solución. Excelente, es así. Volver a decirle a los jóvenes qué es lo que es y qué le garantiza a los padres y a los hijos que van a venir a este encuentro, más bien a los hijos. Como dice su nombre, es un encuentro de jóvenes en el Espíritu Santo, es un encuentro con Dios. Les garantizamos que se van a encontrar con gente alegre, gente bonita, gente que vive en Cristo y vive el cristianismo. Gente que va a compartir su experiencia de Dios. Les garantizamos que se van a encontrar con Dios mismo, con Dios mismo que se manifieste a través de su espíritu y que llena ese corazón del joven que tanto lo necesita. Les garantizamos que se van a encontrar incluso con ellos mismos para vivir esta experiencia. Yo sí les invitaría también a que los papás dejaran a sus hijos asistir a alergias. Porque a veces tenemos cierta reticencia de los papás que dicen, ¿a qué vas? ¿vas a hacer relajo? Pues sí, voy a hacer relajo. Y el joven puede decir, voy a alergias a hacer relajo. Pero hacer un relajo sano, un relajo donde voy a mover mi corazón y voy a mover el corazón de muchos más. Papás, dejen que sus hijos muevan ese corazón, lo desempolven, saquen todo lo malo, saquen el pecado, saquen todo aquello que les impide caminar. Y se llenen de aquello bueno o de aquel que es el bueno, que es el Espíritu de Dios. Y a todos los amigos y amigas, yo hace un año llegué, gracias a Dios, fui bendecido con llegar a estas tierras benditas de Navajo. Y me he encontrado con gente bonita, gente caritativa, gente hermosa en su carácter, en su estilo. Yo decirle que me gustaría no tener miedo de hospedar a unos muchachos. Ojalá, insisto, que la Comisión de Derechos Humanos no me demande, por lo que voy a decir. Pero los jóvenes pueden caber, en un cuarto de 4x4 caben 6 jóvenes, aunque usted no lo crea, caben 6, incluso hasta 8. No tengas miedo de hospedar a los muchachos, son jóvenes. Y como dice la Palabra de Dios, algunos no se han dado cuenta, pero han hospedado hasta ángeles. Y es la cena, el desayuno, y no pienses en el gasto. Quizá algunos te van a pensar, piensa en inversión. Estás invirtiendo en el futuro, en el futuro de nuestra región. Y les invitamos a los teléfonos. Tenemos unos teléfonos, el 642-140-3422. El 642-140-3422. Tere ahorita dará el suyo, pero también en todas las parroquias, todos los padres. Los padres te saludamos, y a mayor los padres saludamos al final de la misa, y te brindamos una pequeña sonrisa. Pero son muchos padres, son muchos. No, no, me refiero a que el domingo, si vas a misa y empezamos a saludar, pero ahí en el EGES también nos vamos a saludar, no te preocupes. En las puertas, ahí saludamos, muchos padres saludamos en las puertas, y te brindamos una pequeña sonrisa, una bendición. Si tú llegas y nos dices, padre, ni modo, me voy a vender. Padre, yo hospedo dos, va a crecer la sonrisa. Si me dices, padre, yo hospedo seis, créelo, mis sonrisas va a ser aún más grande todavía, y la de todos los sacerdotes. ¿Por qué? Porque invertimos y hacemos la margen de inversión en nuestros muchachos y en nuestros jóvenes. ¿Por qué? Las familias siempre han dado lo que tienen, y en esta mañana venimos a pedirte que abras las puertas de tu casa para que recibas a uno de estos jóvenes de uno, dos, tres, lo que tú quieras, hasta diez, decíamos nosotros, si es posible. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad.